Anoche la Policía Nacional Antiextorsión logró darle captura a tres supuestos integrantes de una pandilla que opera en el sector de Chamelecón. A estos se les decomisó armas, municiones, vehículos y aproximadamente 35 mil empiras en efectivo, supuestamente producto de la extorsión. La Fuerza Nacional Antiextorsión el día de hoy ha dado atención a tres personas, por suponer las responsables del flagelo de la extorsión. Asimismo, tres presuntos integrantes de la pandilla 18, entre ellos hemos capturado a uno de los cabecillas de esta pandilla, el cual corresponde al nombre de Darwin Joseph Valladares González, conocido en el mundo de las pandillas con el alias El Flaco. Junto a ellos se capturó a la fémina Jennifer Jocelyn Guevara Troche y Luis Alfredo Chirino. Estos tres supuestos integrantes y miembros activos de esta pandilla 18. ¿Cómo se logra la captura de ellos? La captura de ellos se logra gracias al compromiso que tienen los investigadores de la Fuerza Nacional Antiextorsión, gracias a las vigilancias y a los seguimientos que hemos realizado durante meses atrás. Y el producto de todo este trabajo es la detención de estas tres personas, entre ellos uno de los cabecillas de esta estructura criminal. Al momento de la detención se le decomisó una gran, exorbitante cantidad de dinero. Hasta el momento llevamos contabilizados 35.000 empiras que fueron cobrados hoy en diferentes municipios del departamento de Cortez. De igual manera se les decomisó un vehículo de lujo marca Mitsubishi Eclipse. También dos armas cortas, una gran cantidad de cargadores para fusil y junto a ellos también munición sin percutir, un chaleco antibalas y varios radios comunicadores. Lo importante de esta detención es que la población sepa que como Fuerza Nacional Antiextorsión estamos comprometidos a sacar de circulación a estas personas que mediante amenazas e intimidación se dedican a quitarle el dinero que las personas se ganan de una manera honesta. ¿Dónde se les captura y cómo operaba esta gente y en qué municipios? Se les da captura ya que ellos desde horas tempranas salieron a cobrar dinero producto de la extorsión empezando desde el municipio de Potrerillos, Pimienta, Villanueva, San Pedro Sula hasta terminar en Choloma. La vigilancia y el seguimiento que se realizó se hizo de una manera muy minuciosa hasta dar con el paradero de estas personas y gracias sobre todo a la población que nos informa y nos mantiene, que tiene confianza en esta unidad que da este tipo de resultados. ¿Qué tipo de negocios ellos extorsionaron? Bueno, todos los negocios de la zona norte del país, entre ellos pulpería, microempresas, el rubro del transporte, carros repartidores que entran a las diferentes colonias y barrios a vender y dejar su producto. En la carretera a la colonia El Limonar se reportó el levantamiento del cuerpo sin vida de una persona desconocida del sexo masculino que fue encontrado en unos sacos de color blanco. Al parecer fue asesinado y posteriormente llegaron a votarlo a este lugar, ya que es una zona apropiada para los delincuentes, pues es una calle sola y no tiene alumbrado público. El sujeto no portaba documentos, por lo que se llevó como desconocido a la morgue judicial. Y para finalizar, a las instalaciones de Fusina se llevó en calidad de detenido al señor Lester Naún Solís Amaya, de 24 años de edad, quien fue capturado tras una persecución de la policía militar del orden público. Luego que los vecinos denunciaron que este sujeto se introdujo a una vivienda y ya tenía listos varios artículos que se robaría. Al parecer este sujeto se dedicaba a robar las viviendas en el barrio Los Andes. A él se le decomisó un arma blanca tipo machete. A él se le decomisó un arma blanca tipo machete.